Todo el mundo, soy Yideos y les traigo un nuevo video para mi canal Y bueno chicos, les traigo con más videos de Pokémon en Youtube, o sea, videos de Pokétubers Perdón, no es que estoy cansado, van a darles dos de la mañana y vamos a seguir esto Haré algo de ejercicio, pero no voy a hacer tanto porque el día de ayer Ayude a mi madre a hacer unas cosas y estuve desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche Con ella cargando una mochila que tenía un montón de cosas, o sea, desde que nos fuimos de su casa Porque yo no vivo con ella, desde que salimos de su casa hasta regresar Estuve cargando una mochila de unos, pues arriba de 10 kilos más o menos Porque fácil eran más de 8 kilos, o sea, eso fácil, hay cosas que sí sé su peso Porque lo utilizaba antes para hacer ejercicio, así que Y pues estuve recorriendo, soy de México, así que fui desde la zona de Iztapalapa, que es de donde soy Hasta el Zócalo, la plaza, el centro Dimos un par de vueltas ahí Pasan por el barrio chino, Bellas Artes, y luego regresar Y terminé con un horrible dolor de espalda, de hecho la parte de aquí me duele demasiado Y pues traigo la camisa del poderis, del poderosísimo Cruz Azul Vean aquí, vean esta hermosura El equipo de fútbol mexicano, que es el actual campeón Así que vamos a ver estos videos Y por cierto, esta camisa reemplazará a la vieja, a la camisa sin mangas Porque quiero y porque puedo Quiero y porque puedo Así que continuamos Y aquí llevábamos casi 20 años viendo la misma mecánica Ah, soy Noob, junto a 8 medallas Oh, vaya, la liga Pokémon, pierdo, recapacito Ah, soy Noob de nuevo, y pierdo con un Snivy Aunque hace unas semanas, empate contra un Latos Hasta que por fin, pasó algo diferente en el anime Y por diferente me refiero que Ash se volvió esclavo de un profesor Pokémon Y el cual no le paga por las investigaciones que realiza Una parte de la temática de la serie Pokémon Viajes Es el campeonato mundial, que se disputa en la región de Gala En la cual están lo mejor de lo mejor de lo mejor Y es como el competitivo en la Nintendo Switch Dependiendo de tus victorias y derrotas Te sitúan en una Pokémon, en una Superball, en una Ultra o en una Master Lo interesante de aquí es que como es un campeonato mundial Posiblemente tendremos algunos regresos interesantes Como el que ya tuvimos con Iris o con la cruda Lola O con la líder Curra, que tiene Lucario Levantando así el hype de todo el fandom Pokémon Así que estos son los regresos más esperados de Pokémon Journeys Soy Mr. Jumfer, comencemos Por cierto chicos, si quieren que vea El anime de Pokémon en vivo en Switch Comentenlo Y ya que andamos por Sino Este entrenador Renato de Montefacherito Se dice que obtuvo fácilmente a las 8 medallas de la región de Sino Pero pues si, con un Darkrai y un Latios cualquiera Como saben, en el torneo de la Liga de Sino Este entrenador avanzó rápidamente en las dos primeras rondas Usando solo su Darkrai Luego se ubicó entre los 8 mejores del torneo Y después accedió a los 4 mejores Siendo Ash su rival Después de una intensa batalla Derrotó Ash en las semifinales Avanzando así a la final Y el cual logró ganar el torneo de la Liga de Sino Siendo el campeón vigente de esta región Lo interesante de aquí de entrenadores Es que si llegara a aparecer Tobias Podríamos ver su equipo completo por primera vez Ya que solamente conocemos a Darkrai y a Latios ¿Crees que todo su equipo sabe Pokémon legendarios? Y si, si, Tobias ¿Es un japonés que juega Pokémon? Sawyer es otro entrenador que el fandom Quiere ver de nuevo en Pokémon Viajes Este entrenador siente una gran admiración por Ash Y lo convierte en su modelo a seguir En tu cara Go Sawyer llegó primero Está aprendiendo todo de él Y teniéndolo además como un rival Y un objetivo por alcanzar Este solo logró ganarlo una sola vez Y cuando esto ocurrió Una gran felicidad surgió de él Pero ver Todo lo que ha crecido este personaje como entrenador Resultará interesante para todos Raramente Serena es la única Poké Girl Que no regresó en la temporada siguiente del anime Ya que antes ya habíamos tenido regresos Como el de Misty, May, Dawn Incluso Iris Y aunque con mencionar este nombre el fandom Se vuelva loco Ojo, pero solamente el fandom hispano Ya que en Japón no la odian Sea lo que sea el regreso de este personaje Causaría fervor Ya sea bueno o malo Pero lo causaría Y les reto Díganme otro personaje que podría hacer este efecto Que tiene Serena en los fans Y es por eso que el fandom Cree que el anime aprovechará Y traía de regreso este personaje tan polémico Sería interesante ver Cómo compite con Go Por la atención de Ash Clement y Bonnie Probablemente no regresen para competir En el campeonato mundial Pokémon Pero sí, en una aventura que tenga a Shigou En la región de Kalos Y si nos ponemos creativos Podríamos lucrar a Chloe Alias Koharu En japonés Haciendo que Bonnie le mencione Que si quiere ser la futura esposa de su hermano Ya que es su alma gemela Y una gran persona Además de que esta Tiene un jumper Pokémon de tipo eléctrico Y Clement es líder de tipo eléctrico ¿No te parece eso curioso? Teniendo un regreso cómico Que no influiría en la trama principal de la serie Pero dime tú ¿Esperas el regreso de Clement y Bonnie en la serie? A ver si es baile Sí, de los mejores entrenadores a nivel mundial Estamos hablando Uno de los más pedidos por el fandom de Pokémon Es Alain El campeón de Kalos Protagonista de la miniserie de Pokémon Llamada Mega Evolución Y el entrenador del Charizard Más badass de la serie O sea, literalmente Derrotó a todas las Mega Evoluciones Este Pokémon Este entrenador, como saben Fue ayudante del Profesor Cicamore Luego, ayudante del líder del equipo Flair Después, junto a las 8 medallas Y enfrentó a Ash en la final de la liga de Kalos Dándonos uno de los mejores combates Más esperados Y con tanto hype Porque era la primera vez que Ash Llegaba a una final Pero como saben Este acabaría derrotado por Alain Para después Despedirse de Ash y sus amigos Prometiendo que algún día Se volverían a enfrentar en batalla Antes de esta temporada Todos pensamos Que jamás podría pasar esto Pero con Viajes Pokémon Todo, absolutamente todo Puede pasar Haciendo un hype Entre el fandom Dawn Es la Pokegear Quitando a Misty y a Iris Que más probabilidades Tiene para aparecer En este anime de Pokémon Viajes Pero te preguntarás Pequeño con el entrenador ¿Por qué? Díganme cuáles son los juegos próximos A salir de Pokémon Exacto Los remakes de Sino Llamante Brillante Y Perla Reluciente Esos que tienen de protagonista Dawn chiquita La salida de estos juegos Posiblemente sea en noviembre Así que probablemente Por esas fechas Tendremos el regreso de Dawn Como marketing para los nuevos juegos De Pokémon Y aumentar así Un poco sus ventas De la mano del anime La última vez que vimos A este personaje en el anime Nos mencionó que se iba a competir En la Copa Wallace En la región de Yoto Diciendo que los iba a mantener Al tanto de lo que sucedía Y esta le deseó suerte a Ash En la Liga de Yuno Suerte que no fue suficiente Porque todos sabemos ya El resultado de esta Cuando tuvimos el regreso de Dawn En Pokémon blanco y negro También apareció la campeona Sinty Una de las entrenadoras Más fuertes de todo el mundo Pokémon Todos le tenemos miedo Es más Hasta Giratina le tiene miedo Como Ash Ya está en los mejores 100 Del campeonato mundial No sería una sorpresa Que esta entrenadora de Sino Esté también entre los mejores 100 Y es la que todo el fandom Pida gritos para que aparezca en el anime La última vez que vimos A esta entrenadora Fue en las temporadas de blanco y negro Ayudando a Ash Silent e Iris A rescatar al trío de genios Que estaba siendo controlados por Giovanni Y el equipo Rocket Una vez derrotadas Y el trío de las nubes calmados Se despide de nuestros protagonistas Para no hacer ninguna aparición En el anime Y John Dixon Este campeón de la región de Yoto Sale en este video A petición de Sumalex Ya que es su campeón favorito Como saben Este personaje fue encargado De darnos la venganza de Ash Con Harrison Y eliminarlo Pasar a la final Y ser el campeón de la región de Yoto Después de esto No se volvió a saber de él En casi más de 20 años Sería interesante Ver su regreso en este anime Como campeón Pokémon Representando a la región Basada en la Japón tradicional Regresos casi confirmados El regreso del rival Por excelencia de Ash Keption Gary Oak Está casi confirmado Ya que lo pudimos observar En el teaser de los futuros capítulos Y nos cuesta Y que posiblemente Entren en el arco Las nieves de la corona Y las exploraciones En los nidos Dinamax La última vez que vimos a Gary Oak Fue en Sino Acompañando a Ash En el arco de la cazadora Pokémon Y será interesante Revivir esa rivalidad de años Que tienen Ash y este personaje Y la cual pronto veremos En esta temporada Gary y el profesor Oak Hablarán con Ash y con Go Sobre el proyecto mío De hecho parece que el informe de Ash Que estaba en el laboratorio Había desaparecido Así que Ash Decida buscarlo Y es entonces Cuando se encuentran con Gary Cuya trama Parece estar vinculada ahora con Moltres Además de que se nos presentaron Unas siluetas En las cuales alcanza a destacar B La líder de gimnasio Tipo lucha Alian Lapatas Que ya había debutado en el anime Muchos creen que otra silueta Desde Sabrina La líder del tipo psíquico En la región de Kanto Aquella líder creepy Que tenía poderes Y que convirtió a Mr. Blue En unico saura Que no pienso Que de buen idea Hacer un video de personajes Del anime juegos Y manga Que tienen poderes reales De hecho yo prefiero Pero por ella me compraré mis padres En este anime Otra silueta que prácticamente se confirma Es el personaje Electro Este es el líder de gimnasio Y ciudad marina Quien se especializa En Pokémon tipo léxico En la región de Sinnoh Y un Pokémon de este Es Blue Ray Pokémon que también aparece En esta imagen Y con esto llegamos Al final de este video Pero dime ¿Qué otro campeón Líder o cerebro de la flor Buah, que me vengo arriba Sobra las presentaciones ¿No es así? Es hora de culminar el viaje Que empezamos en el anterior video Conociendo secretos de los héroes Que encarnamos en nuestra aventura Los protagonistas Si no has visto la primera parte Dale a la tarjeta de arriba Si ya estás listo Agárrate Porque ahora sí se viene lo chido La quinta generación Tuvo cuatro protagonistas Incluso me atrevería a decir Cinco Porque el propio N Fue un personaje revolucionario En la saga Por ser un antagonista Que toma un rol Muy cercano a lo que es El protagonista clásico El elegido Con su propio camino del héroe Esto puede verse reflejado Incluso en los diseños Una decisión tan A primera vista insignificante Como ponerles gorras a ambos Es una forma de subcomunicar eso Si te fijas Ningún rival ni antagonista Había tenido gorra Pero esta vez Ambos pueden ser interpretados Como héroe y antagonista Dependiendo del punto de vista En que veas la historia Siendo la gorra Un símbolo tradicional En la saga De ese arquetipo de héroe De hecho Si paramos atención Liza La protagonista femenina Es también la primera En llevar gorra Para remarcar aún más Ese mensaje Aparte de eso Se buscó que los diseños Del avatar femenino y masculino Fuesen bastante opuestos Para mantener esa idea De balance y equilibrio Que envuelva todo el juego Pero que mantuviesen Ese aire cool Ahora En una entrevista A propósito de los propios Diseños de la generación El director de arte Kensurimori Explicó como no le gustan Los protagonistas cool Y hasta entonces Habían tratado de evitar Esas cosas en medida De lo posible Siendo los de esta generación La excepción Creados específicamente Para lucir lo más guays posible Con incluso Un puntito edgy Que tiene sentido Están en la edad de ser edgy Pues con 14 y 16 años En las secuelas Fueron también los primeros Protagonistas adolescentes Lógico Siendo que Estados Unidos O Nueva York Inspira a Tesselia Donde nadie mandaría Un niño a dar la vuelta al mundo Por un Pokémon Pudiendoles mandar Con un rifle de asalto Sus nombres Como no podía ser de otra forma Hacen referencia Al tema de la generación La confrontación de ideas La lucha de opuestos Liza de La lucha de combate O Hilda Touko Lucho Gilbert O Zouya Todo derivaciones En distintas lenguas Del verbo luchar En las secuelas Blanco y negro 2 Estos se encuentran En paradero desconocido Pues partió en búsqueda de él Pero en su habitación Encuentras la roca del rey Lo que es bastante épico Pero ¿Por qué? Pues el eterno choque De ideales y puntos de vista Es algo que remonta Al propio nacimiento de la región Con los dos reyes Fundadores de Tesselia Que provocaron la separación Del dragón original Se da a entender pues Que protagonista y antagonista Son la reencarnación De estos reyes Creo que son un símbolo De eso mismo Como por más que pasen Las generaciones Y la humanidad progrese Siempre habrán puntos de vista Opuestos Distintas formas de ver lo mismo Que mal llevadas Pueden provocar la guerra La confrontación Y el peligro para el mundo Pero si somos capaces De entenderlas E incorporarlas a nosotros mismos Como una reacción química Pueden cambiar el mundo Y llenarlo de esperanza Ese es el poderoso mensaje De los juegos Que alcanza su verdadero Zenith en las secuelas Efectivamente El choque sigue Pero algo ha cambiado Si los protagonistas De blanco y negro Y sus nombres representan Confrontación Los de las secuelas Simbolizan todo lo contrario La resonancia Rizzo y Nancy Rosa y Nate En todos los idiomas Los nombres forman esa palabra Resonancia Que está relacionada también Con el eco Es decir La reiteración del viaje anterior Como los de la segunda generación Ya que al igual que Oro y Plata No pienso en secuelas Pero el mensaje Esta vez va mucho más allá Y en el juego vemos como Personajes que anteriormente Se mostraron radicales O infantiles En su forma de pensar Y comportamiento Han aprendido mucho En estos dos años Pero aún hay mucho trabajo Por hacer En su conjunto Originales y secuelas Lanzan el mensaje De que el tiempo pasa Y la gente sigue discutiendo Unos problemas se resuelven Y otros nacen La lucha nunca termina Pero siempre hay esperanza Para un futuro mejor Si damos lo mejor De nosotros mismos Hubiese estado bien Dejar el vídeo ahí Pero aunque dan Tres generaciones de héroes Y heroínas No las subestiméis X y Y nos trajeron A Serena y Calm Símbolo de una era De calma y serenidad Tras la tormenta Al menos en todo Menos el anime Tiene sentido Estos son incluso mayores Que los de las pasadas ediciones Siendo los protagonistas De más edad hasta la fecha Lo que puede simbolizar Precisamente eso La serenidad y calma Con la que alguien más maduro Afrontaría una aventura Sin embargo Estos iban a llamarse Originalmente Yvonne y Xavier Porque jaja X y Pero de nuevo Estos nombres no son aleatorios Y tienen mucha más profundidad De lo que parece a primera vista Están también relacionados Con la idea que inspira estos juegos Una bastante compleja Tras su aparente simplicidad Sería algo así como El milagro de los encuentros Como estos nos marcan Y forjan como personas Tus circunstancias Definen en qué entorno te mueves Y a quiénes conoces Cuáles son tus vivencias Y quién eres Nuestra propia vida Es un milagro Pues depende de que Un día nuestros padres Dos personas Entre miles de millones Se conocieran En un único instante De toda la eternidad Sin motivo aparente Pero en la otra cara De la moneda Las tragedias La injusticia La muerte Son también manifestaciones De ese cruel azar La X y la Y Representan las dos líneas De un eje Que van en direcciones Completamente distintas Pero acaban encontrándose En un punto que lo es todo Como cuando En lugar de nuestras diferencias Nos centramos en lo que nos une Ese pequeño punto en común Nace la magia Ese pechaje cobra mucha fuerza En la generación En que se establecieron Los multiversos Y distintas líneas temporales En Pokémon Además de ir un juego En el que la amistad Los encuentros Y los lazos inquebrantables Que se forjan a su alrededor Tienen tanta importancia ¿Qué? ¿Te has emocionado? ¿Ni un poquito? Me rindo Helio y Selen Aunque pasan de todo Son los héroes de Sol y Luna Y como tal Sus nombres vienen de dioses Relacionados con estos Hay algo de confusión Pero sí Los protagonistas de Ultrasol y Ultraluna Son los mismos En líneas temporales Distintas No, lo sé La verdad Tremendo kilombo Que se montaron aquí Pero mira que adorables Son sus outfits Inspirados en los colores De los iniciales de la región Lo cual es un reflejo De cómo los propios Pokémon Cobran en Alola Más protagonismo que nunca Como reflejo del tema del juego La vida Y sus variadas y ricas manifestaciones La familia Es otro gran tema de estos juegos No por nada Por primera vez a una madre Parece que le importa Un poquito lo que hacemos Con nuestra vida Muchas gracias Pero va más allá Alola al completo se siente Como una gran familia Que derrocha felicidad Hospitalidad Y luz Pero esa luz Proyecta una sombra ahí En lo oculto Oscuras intenciones y ambiciones Sentimientos negativos Que amenazan al mundo Y por supuesto Los perjudicados de la sociedad Apartados de esta Y que sobreviven al margen A su manera Un juego de contrastes El más happy en general Pero también el que oculta Con notaciones más oscuras Y trágicas de toda la saga La luz Y la sombra La noche y el día La luna y el sol Porque volviendo al principio La vida es todo eso Oye de verdad Podría reaccionar un poquito A lo que estoy diciendo Porque te importa todo una Como que la comunidad Se ha cebado un pedido De más con el rollo este De las expresiones No, de verdad Para tanto tío Aunque los memes están graciosos Y en Pokémon Master Te salían referencia a esto En este evento Que es pura gloria Hablando de gloria Así es como se llama La protagonista de Espada y Escudo Y ese es Cofesa De verdad Qué pena ser de España Y no poder entender La mayoría de memes Sobre este Aunque sí puede captar Esa inspiración en su outfit Bastante guay Siendo galar prácticamente El mapa del Reino Unido e Invertido Lo que colocaría a Escocia Justo en el pueblo natal del jugador Ah, es cierto Tú existías Perdona Su nombre es Víctor El cual además de ser Una evidente referencia A la Inglaterra victoriana Junto al de gloria Simbolizan y hacen alusión Una vez más al tema de la región Esta vez Uno mucho más chill Y sin pretensiones De cambiar el mundo Lo cual también está bien Este viene a ser El camino por alcanzar Lo más alto La pasión que mueve Los sueños de las personas La gloria De aquel que se alza en la cima Y se hace con la victoria Todo simbolizado En la dinámica deportiva Que toma el mundo Pokémon En estos juegos Y por supuesto Haciendo alusión A todo el corazón Y esperanzas Que la gente pone en esa pasión Algo bastante británico también Esta relativamente simple temática Es bastante adecuada Para un juego Que vuelva a poner Todo el foco en los gimnasios Y toda la estética En lo que a combate Se refiere a compañía de maravilla El uniforme de los protagonistas En el arte oficial Tiene el dos sal 227 En referencia al día En que Pokémon rojo y verde Salieron a Japón Así que ¿Cuál es tu favorito? ¿Con cuál de los héroes Y sus anhelos y motivaciones Te identificas más? No importa por qué Tú mismo escribes tu propia historia De la que eres protagonista Por cierto Vamos a hacer Cualquier acuerdo Que voy a comprar Y cuál es el logo Que voy a colocar Amigos El anime de Pokémon Continúa en marcha Y recientemente Nuestro héroe logró salir vencedor En una batalla Contra la campeona De la nueva Eso hace tres semanas Ahorita Hubo un capítulo de relleno Con Crofty Por los momentos Estamos a punto de ver Cosas impresionantes Ya que tendremos el regreso De varios Pokémon de Ash En el capítulo número 68 Todo parece indicar Que nuestro héroe Peleará con todos Su poder Utilizando sus mejores Pokémon Como por ejemplo Charizard, Infermate, Secta y Ligre Ninja Actualmente Nuestro héroe se prepara Para volver a Pueblo Paleta Donde comenzará su aventura Como parte del proyecto Mew Y además Le espera un temible combate Contra Moltres Sin embargo La llegada al laboratorio Del profesor Oak Será grandiosa Porque lo estarán esperando Todos sus antiguos Pokémon Que posiblemente Se unirán al campeonato mundial Gracias a una imagen De la revista Pokéfan Se han revelado A los Pokémon que regresarán Y hasta ahora Tenemos la aparición De 16 criaturas De la región Kanto Tenemos el regreso Del sorprendente Charizard Que destajó por ser Uno de los Pokémon Más poderosos en la Liga Yoto Y por vencer a múltiples oponentes En el transcurso de la serie Como por ejemplo Dragonair, Blastoise, Polirat Y Arctic 1 Sin lugar a dudas El regreso de este Pokémon Es una de las mejores noticias Que hemos tenido Debido al enorme potencial Que posee Y a su personalidad Feroz e intranquila A Charizard No lo veíamos Desde la temporada Blanco y Negro Donde tuvo una participación Bastante limitada Pero logró sorprendernos En su batalla Contra el Dragonair de Iris Ahora Este Pokémon Tiene la oportunidad De volver al campo de batalla Y sería el momento perfecto Para que le dieran Una mega evolución O una transformación Por otro lado Tenemos el regreso Del gigantesco Snorlax Que destajó por su enorme volumen Y por su fuerza descomunal En las primeras temporada Este Pokémon Demostró ser increíblemente resistente Y fue el segundo Pokémon Más poderoso Durante la Liga de la Región Yoto La última vez Que lo vimos en combate Fue durante la segunda ronda De la Liga Sino Donde salió vencedor Después de aplastar a su rival De la Región Yoto Tenemos el regreso De cinco Pokémon Los cuales son Queen Lava Totodile Donphan Bailey Y Giracross Estos últimos No son tan relevantes Como los anteriores Pero a Giracross Pudimos verlo En la batalla final Contra Tobias Donde tuvo una excelente participación Por otra parte Queen Lava deslubró a todos Con su sorprendente evolución Y lo vimos batallar Contra Armaldo En la Liga Pokémon De la Región Sino Definitivamente Sería genial Ver la evolución final Y alguno de los Pokémon De Yoto Como Megane Nota Islosion O la evolución Del pequeño Totodile Para que logre alcanzar A sus compañeros De la región Solo tenemos El pequeño Corfish Lo cual ha sido Bastante decepcionante Porque todos esperábamos El regreso de Godzilla Incluso Habría sido más emocionante Que mostraran a Glady Debido al enorme potencial Que tuvo durante la Liga Pokémon Aún así Corfish es un Pokémon Bastante impresionante Que todavía no alcanza Su máximo nivel Sería interesante Que este Pokémon Alcanzara su evolución final Durante los combates Del campeonato mundial Ojalá Soñar no cuestionar Soñar no cuestionar Y ojalá Soñar no Gran No La pre-evolución De la región Tenemos el regreso De dos Pokémon Siendo el primero De ellos El carismático Whis Durante su aventura Este Pokémon Tiene excelentes combates Empatando contra Luján En una batalla de gimnasio Y derrotando a uno De los Pokémon De Paul En la Liga Regional Además Podría alcanzar su etapa Final de evolución Y aprender ataques Más poderosos Como Hidrobomba O Rayo de Hielo La verdad Sería interesante Verlo de nuevo en acción Por otra parte Tenemos el regreso Del mono más cagual De todos Y me refiero Al indomable Infermate Para nadie Es un secreto Que este Pokémon Es increíblemente brutal Y ha destacado Por sus magníficos combates Actualmente Es el Pokémon Que más probabilidades Tiene de participar En el campeonato mundial Ya que aparece En el nuevo póster promocional Además Tendrá una batalla fenomenal Contra Moltres Y en el futuro Podría tener una de las participaciones Más épicas de la historia Hace poco Se reveló la participación De Paulner En el campeonato mundial Donde regresará Con su devastador Luxray Así que probablemente Veamos una revancha Entre ambos Pokémon De la región Unova Tenemos el regreso De tres Pokémon Los cuales son Crocodile, Oshowat Y el cochino feo Que nadie pidió Cabe destacar Que Oshowat y Pignite Pasaron sin pena ni gloria Durante la temporada Blanco y negro Pero sería bastante interesante Verlos en el campeonato Para que puedan despertar Su máximo potencial Por otro lado Crocodile es un Pokémon Devastador Que resaltó por sus Increíbles ataques Como Rocafilada Excavar Triturar Y Garra Dragón Siento que sería Un excelente Pokémon Para enfrentarse Contra el Duraludón de Roy Debido a la vendaja De su tipo Tierra Definitivamente Es uno de los Pokémon Más poderosos del protagonista Y es increíble Tenerlo de vuelta Y por último Tenemos a los tres Pokémon De la región Kalos Que se quedaron con Ash Al final de la temporada X, Y, Z Es más sueño que otra cosa Es más sueño que otra cosa Vamos a pasar por El que sigue El que sigue El que sigue Después de resolver Un problema con Meragros Dominar el Jutsu De clones de sombra Y que todos recuperaran A su actor de dublaje Original en Latinoamérica Menos el protagonista Que lo reemplazaron para siempre La acción continúa Los chicos conocen a Clayton Mejor conocido Como el hombre De los puños sublimes Y le tomó un peculiar Interesante a Royce Porque sabía que ya había Pasado mucho tiempo Sin hacer algo en pantalla Y le enseña como despertar El ataque puño de hielo Pongan música de entrenamiento épico La industria es toda una proeza En un día logra dominar el movimiento Por lo que una vez más Se enfrenta al señor mimo Del tipo Para de una vez y para siempre Demostrar que es más útil Que Gdorl ¿Qué? ¿Estás retándome? El entrenamiento también Continuaría en el mundo digital Oye Ash Los lentes no eran para eso En realidad Eso era parte de una prueba Del buqueatlón vecino Pero no te emociones Porque perdió contra un friki Por otro lado El concurso de Pueblo Amanecer Está por iniciar Y con una don confiada Por obtener su lista ¡Ay no, 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 no! Ah, vio a Úrsula Con su Maynum y Pluzzle Momento flashback Y revelación de un misterio Bien misterioso Pongan el efecto En la guardería A la que la chica asistía Teniendo un Pluzzle y Maynum Como mascotas Pero en el momento En que le tocó estar sola Don Chiquita Abrazó muy fuerte a los Pokémon Así que para escapar La electrocutaron Y dejaron con cabello Alborotado y brilloso Desde entonces se ganó su apodo Divi Abreviación de Viva y Amante Ya terminó el flashback Comienza el concurso Con una primera fase De presentaciones dobles Maya logró impresionar al jurado Que la lleva a enfrentar La fase de batallas Hasta llegar a la final En contra de su amargada rival Donde nuestra chica Empieza una gran combinación Con Mamosel y Sinaquil Que se responden Con el ataque Otra vez de Úrsula Dejando el jaque Por no segundos A la poquichica Que no se da por vencida Y con la asistencia De un cantelado Y una rueda de fuego Logra crear la denominada Plama de hielo Felicidades mana Después los muchachos Se encuentran nuevamente con Bar Quien anda a todo pulga Ganando un par de batallas Hasta ver a sus amigos Y comentarles que ya cuenta Con todas las medallas necesarias Para entrar a la liga Y que el gimnasio marino Fue el mejor de todos El peor Le contesta a Paul ¿Quién andaba también por ese sitio? ¿Qué te parece Si tenemos una batalla Pokémon En este momento? Gracias pero no gracias Shinji no acepta tal invitación Y lo manda a la tostada Bueno tú estás Ok hijo Yo me he hecho esa misma pregunta Pues bueno La cosa concluye En un combate en el inferno Contra Empolion Con un cañón que no da en el blanco Satoshi toma la ventaja Golpeando Esquivando una segunda vez Y caen Jesse, James y el gato Para hacer enojar al macaco Su habilidad marcha más activa Para no solo destruir Los planes malvados de los cohetes Sino para casi impedir A su entrenador Paul logra verlo sucedido Así que decide echar una mano Y se queda con una cara De coquina sombra Cuando el chaco evoluciona a Inferno Ahí te vemos después Paul Ah ciudad marina Después de tanto tiempo El último desafío Para entrar al campeonato De la liga Sino ¿Va por los Oragos? Ahora resulta que en este gym No dan peleas Solo con acercarte Te regalan una medallita Muy 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 mal Y por andar de exigente Casi le sacan el relleno Cremocito al mostaza Y pum Que llega Flynn de la elite Fora a ser el salvador Llevan al grupo con Maltner El líder del gimnasio Pero no quiere saber nada De retadores ni de batallas Anda de fe el chavo De niño Disfrutaba cada combate Junto a su compi El pelos de payaso Y eventualmente Se volvió líder de gimnasio Mientras Flynn partía de viaje Hasta volverse uno del alto mando Digamos que el chico Se frustró Bodner perdía cada vez más interés En su ocupación de líder Y prefería enfocarse En diseñar el sistema De ingeniería eléctrica de la ciudad Como el del afro Quiere motivar a su amigo E inicia un combate con Ash Oportunidades como estas son únicas Ah ya venció a Wizard Ya cayó Inferno Y Pikachu como tercero Tampoco fue un oponente digno Aunque eso sí Soportó como campeón Cada supergolpe Y cumpliría su cometido De conmover a Bodner Así patrocio No estáis del lado del adversario Para enfrentar al pan a Cruddle Y no problemas Fue la luz Ah, es cosa de ellos Pues han secuestrado La torre que alimenta la ciudad Para llevársela como cohete al jefe Pero no contaría con el poder Del guión del papá de Naruto Y del torterro del inmortal Que han funcionado En el momento preciso Se parece Minato Y sin más No, esta toshie tendrá que esperar En lo que Bodner Arregla los daños causados Por el incidente Dando pie a que nuestros héroes Mejor se adelanten al gran festival Pero antes Don le ayuda a tu mamá A dar una masterclass De coordinadores Mientras Jessilina En el pueblo de al lado Tiene su cuarto listón Y me siga admirando De cómo llegó tan lejos Data importante Diddy descubre una buena combinación A la que llaman Del araño de hielo Ya la veremos después Luego conocen a otro Pokémon Ranger Pero este era argentino, che Hasta parece Tierra del Fuego Argentina Y por un día Brook se consiguió Una cótica dormilona Quita tal sombrero Señora de respeto Pronto me decepcionó Serena preciosa Dejaron un shaming Con sus compis Conocen a Berta del alto mando Quien es adicta A las pelis de rápido y furiosa Todo gas O sea Otra batalla con alguien fuerte Así te va con todo Por terra Lo tienes justo al frey Te mataron Tortuga imbécil Tortuga Llegando al pueblo a Rurus Una mujer quiere hacer Princesa a Hikari ¿De qué te estoy hablando? En dicho lugar Tienen a la gemela perdida de Don Como princesa Y se llama Salvia Quiere ser suplantada Prácticamente son la misma Sí, suscríbete Porque tendrás dos waifus Por el precio de una Te ves hermosa Don Mientras Don se encarga De los asuntos reales La princesa participa En el concurso Junto a su togekiss Porque siempre ha querido Tener una participación Así de importante Llegando hasta la final Le tocaría enfrentar Al Seviper de Jessie Y milagrosamente le gana La vida en un castillo No fue inconveniente Oye, hablando de castillos Espero que Kate del Castillo Grabe novela pronto No, Miguel Ángel No profanes a Ash Con dos chistes Punto para España A este hay que vencerle Con la velocidad La princesa tiene un gran corazón Por lo que agradecida por su batalla Le regala su cinta a Jessie Lina Al fin, 5 de 5 Y volviendo con Don También le da su Pokémon Bienvenido a la familia tipo Hada Que aún no sabíamos que eras tipo Hada Ya pongan los créditos y vámonos No tan rápido No, a mi auto Falta la acción Esto es el gran festival de Sino En la fase inicial Ursula presenta a sus dos ibis Evolucionándolos a mitad del espectáculo Lando solo con críqueto y altar Hinchándose unos buenos cumbiones ¿Qué se viene haciendo gimnasia? Soy toda acuática Se la rita con gastrado de Pinion A la vez que Kenny hace lucir a su Fluxel Con ayuda de Empolion Para fusionar ataques Aunque eso no le saldría muy bien Nuestra bella Don Brilla con Bonner y Cyndaquil Para aplicar la combinación definitiva Tras estas demostraciones Los buenazos son seleccionados Para continuar Pero el viaje de Kenny Ha llegado a su fin Hasta luego chicos celos Te recordaremos Ánimo hermano Las cosas se ponen buenas Porque la primer batalla de Maya Es contra la niña loca Una actuación doble Bachir y su buen chispazo Es bloqueado Pero la dominada del mamut Humilla a Gavite Algo que responde Con una tormenta de arena Que favorece a Ursula Para aprovechar la cara susto de Fleron Y bajarle puntos a Don La situación pinta muy mala Están haciendo añicos A la poquechica Que tarda mucho Para asestar un primer golpe No obstante al final Consigue despiar la atención de Ursula Para hacerle una épica Tela araña de hielo Muchos puntos menos para la loca Fleron y Gavite Despiban su problema Vamos de nuevo Dice Don Las semifinales comienzan Con Nando contra Zoe En los de encuentro doble Donde destacan las estrategias Para poner en contra Los movimientos del otro Y donde luego de dominar La primera mitad del combate Con su temática musical Nando es vencido por la chica Que utiliza Cicohona de Miss Magius Para hacerle brotar Unas increíbles talas a Solifion Y ahora a la izquierda Yesidina Y a la derecha Don Con la velocidad de sus Pokémon Maya esquiva cada ataque Para golpear debidamente Preciso y certero Facilito y así pa' casa Ey, tranquila, tranquila, tranquila Es una batalla Pokémon No, un agarrón de greñas Yo creo que van a pelear con cuchillos Nah, no hubieron jaladas de pelo Solo le dice que más le vale Que ganen la final Cinco minutos en el reloj La final es a Osh Las amigas y rivales se esforzarán Además, como es un momento decisivo Johanna llega para apoyar Diga lo suyo, alcalde Ahora, avance con tu chichito Ahora espera que acompañe Rayo Burbuja Destruidos y aprovechadas por Zoe Un vuelo cercano de Togekiss Distrae a los tipos luchador y normal Pero no lo suficiente Para darle tiempo a Biflo Que lance su ataque Galaite aprovecha la oportunidad Con el volador Pero no tiene éxito Y esto se pone aún mejor Con un movimiento de cola brillante De Glameau Que impacta con el tornado de los chicos En definitiva Zoe va en cabeza Y gana más atención Al lograr que su gatita Monta el blanquito Y aprovecha para usar a rayo Aunque sorpresivamente Velo sagrado de Togekiss es activado Desde el sol el pingüinito Se avienta una ayudadita Para concluir en una unión Y todos están al borde de su asiento La princesa La vieja sa... La verdad que buen diseño tiene Gany Es un todo o nada Y la coordinadora ganadora De la etapa final es... ¡Esoy! ¡Wow! Fue una gran batalla Este es solo el comienzo Así que le devuelve El primer listón de su madre a la misma Que su propia experiencia La seguirá llevando de la mano No, no A ti te vemos en la liga Pero a ti Zoe Qué gran personaje eres Mejor coordinadora El festival llegó a su fin Pero la aventura continúa Es momento de la batalla Por la medalla faro Y con Don Porrista No habrá nada de qué preocuparse Es hora de la acción Por terra comienza Con una tormenta de hojas Respondidos por unos hábiles puños de fuego Cabe decir que la bola de energía Da en el blanco Pero no es suficiente Para hacer caer al activar Creo que esta es una batalla Para que la tortuga de fuente Que no es una carga, chico ¡Bah! Pikachu va a vengar a su compañero Con sus impactruenos Qué listo que sos Ash Al final Inferno Le toca aventar su tiro con Luxray Dando cabida a un juego de tácticas Que hace caer a nuestro chango favorito Pero cuando menos lo esperábamos Su habilidad llamar a base Es encendida Y ahora De una vez por todas Sombra controlar su poder Muy bien Lo lograste niño eterno La octava y última medalla de Sira Es tuya nene Ya en el puerto de la ciudad Los muchachos ¿Kenny? Méndigo niño Ya te había hecho tu despedida triste Vuelas a salir hijo de la tostada Chamaco celoso Pero no todo es malo Porque Jasmine también está aquí Directamente desde Yoto Espera a Gaby Y Gaby Gaby verso Si entendiste este mal chiste Coméntalo La chica anda de vieja Para hacerse fuerte Y se le ocurre pedirle a Flint un combate Habrás perdido Pero sigue siendo waifu Jasmine Al mismo tiempo Kenny le dice al amanecer Que le gustaría viajar con ella Y que quiere contarle sus sentimientos Cuando le gane a Ash en una pelea Brook se da cuenta del asunto Así que le aconseja al chico Poner su corazón al borde Mientras Jasmine le da el tipadón De elegir su propio camino Pues solo ella es la que puede decidir El futuro que quiere Wester intenta igualar El estilo de pelea de Flint Por lo que con inexperiencia El resultado es muy trágico Pero de este modo Kenny ha ganado el valor para ¿Qué te pasa si no se hacen las cosas? Aunque le funcionó Solo Ash y Brook parten de la Kenny quedó más frenzoneado Que nunca con una cartita de despedida Por favor Cuéntate muchísimo Kenny Posata Debo admitirlo Y espero que no te importe Te veías un poco guapo Cuando venciste Ash Y así mientras Kenny empieza Una nueva aventura Jasmine vuelve a gimnasio Oliver y Flint se prepara Para enfrentar a Cynthia La isla del Valle Lily Lugar de la próxima liga Si no Todo está bien En Europa Se da el registro para el torneo Y asignación de habitaciones ¿Qué te pasa Conway? Deja de acosar a Don Kiko ¿Cómo estás? Otoshi quiere usar el rezo De sus Pokémon Decide pedirle al propio Oak Cinco amiguitos del laboratorio Pero con lo que no contaba Es que el equipo fue el teario De las suyas Y sus Pokébolas terminarían Dispersadas en la zona Corfish Totodile Snorlax Maybe Y el Chilaquil hermoso Que evoluciona en Cuilaba Ha vuelto De este modo Ash Continuaría trayendo a más de sus Pokés Liga inaugurada Y el primer adversario de Ash Será Nando Luego de un pequeño pasivo Y nerviosismo nocturno El joven Ketchum Tiene la estrategia que necesitaba ¡Vamos! El dulce aroma del Rose Ray Tiene un efecto negativo En Staraptor Quien baja su guardia Y es golpeado directamente A poco de sufrir De un rayo solar en esquiva Y un sabe brava Venciendo al de tipo planta Pero terminado muy cansado Como para lograr algo Contra las pedradas de Armando El segundo enviado de Ash Es Pilaba Y en con golpe aéreo Detiene una cuchillada Una cuchilla de X Ambos caen y fin Y los últimos enviados Son Brinketune Y Gira Cross Iniciando con Megacuerno Pero contrarrestado con Kanto Ash parece en desventaja Hasta que hace uso de sonámbulo Para sorpresa de todos Su insecto despierta Y ahora sí Y se arma los guamazos Súper bien animados Todo termina Todo acaba con un Megacuerno Que avienta al Adiós Nando Tú también fuiste un buen personaje Pero adiós Pero algo estaba sucediendo Mientras nuestro prota batallaba Barry les cuenta a los chicos Sobre un entrenador todopoderoso Que ha estado ganando Solo con Darkrai Rápidamente el Mostaza Pasa la tercera ronda Donde encontramos un match Entre Paul y Barry Y Ash contra Conway Ya deja de acosarla Ya deja de acosarla Ya no me dio por eso Y al fin Descubrieron el nombre Del entrenador misterioso Del Darkrai Tobias Quien ganó sus ocho medallas Usando solo a ese Pokémon Paul inicia con la ventaja De tipo bajándose a Scarbury De un golpe No sin antes dejar Púas En el campo Empolion viene como segundo Y luego como que siempre no Un tipo normal contra uno De lucha Un Saring no vio la ardilla Que le pegó con la rodilla Y recibe doble daño Cuando patada e ignia lo quema De cualquier modo Y Paul ni pierde contra el oso Con agallas Al güero solo le queda a Empolion Por lo que con velocidad Da su máximo Para lograr una sustitución de Paul Electiva y a la escena El pingüero no puede esquivar Así que se come un giga impacto Y un puño trueno No, ya valió Al menos murió De la forma más macha posible De pie El macho Fue una buena batalla ¿Lo crees? El inmortal está listo Para enfrentar a Conway Y ya tiene su alineación Aunque no esperaba Ser espiado desde las sombras Para sorpresa del cuatro ojos Satoshi cambió de parecer Y no utilizará los Pokémon Que había pensado al principio Noctowel empieza la ofensiva Con ataque a Helio Pero no tiene efecto Gracias al refugio de Shokul Que luego cambia su stat De defensa a ataque Para dar un crítico El próximo en ser enviado Es Dunfan Para hacer nada Entonces es turno de Gribble Y sus maníbulas frotachonas Detienen el giro de Shokul Atapándolo y dándole fin Con Meteor Dragón Licky Licky es derrotado Con un Tawire paranormal Por parte del Shiny Y como última opción Dos Snores se la rifa Con espacio raro Para ser más veloz Que Noctowel y Dunfan Tras muchos golpes Todo converge Para que Gribble escabe Y muerda al fantasma Le hago un Meteor Dragón Y ya Acabe con un punto dragón Mientras está en el aire A eso le digo Poner la basura en su lugar Los cuartos de final Será la ansiedad de batalla Contra Paul ¿Ah? ¿El Pulpo? Tu rival fue el Pulpo Y para ello un viejo amigo Arriba a la isla Rey anima a su hermano Cuando una vida se cuenta Con otra algo nacerá Y sin más Y lo que tú Tu sobrinito Tu abuelta El hater de Sol y Luna Estaban esperando El combate 6 a 6 Contra el más grande rival de todos La batalla mejor planificada En el anime hasta el momento Ambos entrenadores Comienzan con Neuron y Pikachu Dando lugar a un intercambio de ataques Para luego sustituir al pequeño Con Inferno De modo que el Mostaza Tiene la ventaja de tipo Venciendo con un super golpe Al equipo a cero A continuación Paul manda a Gastrodon Para usar la famosa técnica Que aprendió de Ash En el lago Agudeza El contraescudo Queda en lo claro La influencia directa De su rival Paul adoptó las técnicas De batalla de Ash Efectivamente Pero la ventaja de Paul Es destruido en el momento En que Gastrodon Es golpeado con un acuallete de hielo Y un poderoso puño de hielo Pero todo formó parte De una estrategia Para entrar al Drapion Como un medio Para inmovilizar A los próximos poques de Ash Por si fuera poco En el campo entero Con púas tóxicas Whistle cae Staraptor pierde Pero Thor Si también pierde Lightcore se confunde Con la velocidad de Ninjas Dando pie a pasarle La batuta a Inferno Y en cambio de dirección El combate gracias a un bombardeo Desde el fondo del campo Para quemar las púas El mono se carga al Ninjas Pikachu se da un tiro con Faustlass Donde luego de unos inconvenientes Con el granizo Lo vence Lightcore mata a Drapion Con un conillo súper eficaz Paul manda el Activire Para acabar con el musélago Pero al llegar a la ratita No súper eficaz Es veneno siniestro Sí que es neutral ¡Qué guamazo! Todo culmina con el Activire De parte de Paul E Inferno Por el de Ash Todos los sueños y esperanzas De ambos llegan al momento decisivo Pero cuando el mono Saiyajin cae El chico de Baystone Se decepciona Del que alguna vez fue su Pokémon Claro, hasta que este despierta Yamarada Y comienzan los súper golpes finales Uno tras otro El resultado es ¡Victoria de Ash Caption de Pueblo Paleta! ¡Se acabó, señores! Paul se ha dado cuenta de la grandeza de Ash Los métodos del niño de Pueblo Paleta funcionan Logro lo que él nunca pudo con Chimchar Con un intercambio final de miradas Se despiden sabiendo que ambos dieron lo mejor de sí Por lo pronto Shinji volverá a Snowpoint Para desafiar a Brandon Ok, ¡gambareo! Ah, por favor Y puede que algún día Este par se vea en la Liga de Campeones Adiós, Paul ¡Mata a Patria! Llamamos El junio de la Liga Sino Está por llegar a la recta final Con Ash enfrentando a Tobías La semifinal Inicia así Herakos emplea el perrayo Y un ataque de cuerno que no conectan Así Darkrai pone a dormir al insecto Que se defiende con su námbulo Pero hasta ahí llegó Torquo No hizo nada Diego Sino hacía un golpe a rojo efectivo Hasta se aventó un mentiro dragón Que tenía las de ganar Pero no pegó Entonces, después de no verlo por cuatro temporadas Llega Sceptile Vaya un primer ataque Y es mandado a la camita Aunque gracias al vínculo con su entrenador Le es posible despertar al instante Y hacer lo que se creía imposible Tumba el singular con hoja afilada Por primera vez se lo cargaron en la Liga del Valle del Nili Y el segundo Pokémon de Tobías es ¡Latios! Lámpidamente vence al inicial de Hoenn Y tira a la mejor ave del protagonista Es la hora de la verdad La mejor ave yo siento que está rapto Bueno, sí Bueno, ahora es Jabulucha Está rapto Aún sin pantalla de luz protege al Pokémon Algo de salud debe bajarle El Pokéon se quita al pequeño de encima Y lo espera en el suelo para terminar con él Aún cayendo la tecla de botos final Debe superar el poder de Latios Ninguno puede continuar Pero Tobías aún tiene cuatro Pokémon Por lo que él pasa a la final Humillaron de nuevo a Ash con un guionazo Tobías vence en la final El campeón de la Liga Sino Bueno, ya se acabó Ay, ya sé Pero algo le pasa a Brook Anda muy pensativo en su camino a Pueblo Hojas Gemelas Después del ataque de unos Tentacruel Algunos Pokémon sufren de envenenamiento Y sin enfermera a bordo Takeshi necesita encontrar la forma de estabilizarlos Pero llega el punto en que ya no sabe qué hacer Tiene fiebre, no respira bien, se me va a morir Por favor, Brook, manté la calma Luego de unas palabras de la enfermera Joy El apoyo de sus amigos Y la evolución de su capini Emplea el ataque amortiguador para salvarlos Qué gran héroe sin capa Aunque sigue muy pensativo Y en el pueblito natal de Don Los chavos están muy a gusto pensando En lo que harán a partir de ahora Mientras que los cohetes reciben la inesperada visita Del Deliver del cuartel Con una carta para que se reporten Y es que el jefe les tiene una misión exclusiva Porque con su informe En donde se hacían responsables de vencer a los galácticos Tuvieron un impacto positivo Ante los ojos de Giovanni Vi la oportunidad y lo usé Ahora decimos Ay, estoy aquí en eso Son ativos Maya no puede ir a canto con los muchachos Porque la señora que conoció en el concurso de modas Quiere a Boneri como modelo O una excusa así Momento ser activado Piplop no quiere separarse de sus amigos Pobre pingüenito Como conmueve el desgraciado Y como no quieren irse sin intentarlo una última vez Los villanos se ponen modo diablo Ya ni siquiera tengo que decir cómo terminó esto Algún día Ash se enfrentará a Cinthia Tal y como Flint lo está haciendo en estos momentos Es cuestión de tiempo Definitivamente será un maestro Pokémon Brook se decidió y será un doctor Pokémon Y Don seguirá el camino de mejor coordinadora Hasta entonces es momento de partir Grandes vivencias Sentimientos Batallas Personas Pokémon Sino nos dejó mucho El viaje de nuestros héroes en la serie Diamante y Perla Ha llegado a su fin Felices de sus logros Los chicos se separan Te veremos de nuevo, Don La bifurcación del camino también es para Ash y Brook Pokémon Doctor ¿Qué pasa? Pokémon Master Gracias por todo, Morenazo La próxima ocasión ¡Un nuevo comienzo! ¡Cuál es el Pokémon Nick! En el epilo Ok Ok Dejaré el capítulo Por aquí Como Bueno ya se acabó mi directo de Twitch Así que ya ni modos Estaba en directo Y se cortó Bueno Continúa Va a terminar el directo En Bueno directo Ya no soy en directo Terminará el Perdón en es que ya son las 2 de la mañana Ya ni siquiera sé hablar Terminará el El video aquí Por favor Si les gustó este video Regalenme un like Comenten y compartan Y suscríbanse Si no lo están Ya que eso me ayuda mucho Vamos a ver Voy a ver si mañana Subo otra reacción a Videos de Pokémon Así que Nos vemos para la próxima Bye Bye Bye